Son de nuevo titulares para esos órganos, nuevas legislaciones, nuevas reglas del juego y de lo que se trata todo esto es de que Sinaloa cuente con mecanismos adecuados para que ahora sí se investigue, se prevenga y se sancionen los actos de corrupción. Es decir, lo que no habíamos visto antes en Sinaloa, que son mecanismos autónomos, somos independientes, eficientes, para poder no solamente inhibir los actos de corrupción, sino también castigarlos, sancionarlos. Es lo que se espera que empecemos a ver a partir de todo este paquete de legislaciones que van a empezar a aprobar los diputados.